Toda mi vida he estado relacionada con la tecnología, estudié en un colegio dedicado a las matemáticas y finalmente cuando fui a escoger carrera llegué al punto de la ingeniería enfocada en ingeniería mecatrónica, todo esto pues mucho en el campo de la programación. Tengo una hermana que estudia en el Centro de Pedagogía Infantil, siempre hemos tenido esa idea de poder complementarnos porque la tecnología hoy día permite eso, permite que ella como profesora pueda hacer programas que ayuden a niños con ayuda también de la programación de las TICS. Mi misión en la pedagogía es más que una visión, es una pasión. Yo considero que hay que hacer un aporte, aunque es un granito de arena, para que en la educación los niños no se estresen, sean niños ante todo felices, niños que en cualquier ámbito en el que ellos se desempeñen ellos puedan salir adelante ante cualquier dificultad. Soy una mujer de 57 años que estudió en su juventud ingeniería de alimentos y siendo una mamá de tres chicas que estaban pequeñas, me atreví a estudiar en la Universidad Nacional Artes Plásticas. También creo que eso hizo que estas niñas aprendieran a partir del ejemplo que es posible hacer lo que uno sueña, hacerlo realidad. Siento profundamente orgullosa de ellas, de lo que viven y del amor que sienten por todo lo que desarrollan. Misión TIC 2022 es un espacio para disfrutar, para conocer, para aprender. Realmente es algo que tenemos que motivarnos a tomar, a intentar hacerlo. No importa si no se sabe, realmente se aprende.